Fervor guadalupano en la isla de Cozumel. Cientos de personas participan en la tradicional vuelta a la isla para refrendar su fe a la Virgen de Guadalupe. El párroco de la iglesia exhortó a los fergrises a cumplir este acto de promesa con devoción. Vamos a punto de dar inicio a la bendición. Ha escrito, este año fue un poquito menos, como 2.718 corredores. Sé que hay mucha gente, pero al final ya no pudo porque ya habían cerrado la verificación de los vehículos. Pero sé que van a ir aparte. Hay en total 197 vehículos y, como ya he dicho, 2.700 corredores. Yo sé que al final habrá muchos más. Pero pues sí, es importante esa tradición, esa fe de los antorchistas, de dar esa promesa. Y no hay que olvidar que es una promesa, que nos sirva no solamente como un ejercicio, sino para que sea un cambio de vida, para mejorar, para dar algo a la sociedad. Pidió a los antorchistas a tomar con seriedad y fe esta celebración para que en el hogar y a la sociedad se mantenga la voluntad de la Virgen de Guadalupe. Pero lo importante es que no solamente se convierta en una vuelta, en una carrera, sino que realmente sea eso, un cambio de vida, que sea realmente un propuesto, que sea realmente renovar el amor a Dios y a la Sancia Virgen y que eso, lógicamente, se manifieste hacia los demás. De nada sirve que hagamos una promesa o algo, si eso no se manifiesta hacia los demás, en construir una sociedad mejor, en ayudar a las familias, en que haya más bienestar, más alegría, menos problemas familiares, menos adicciones de la droga, del alcohol. Que realmente para esto es, para renovar, es ante la Sancia Virgen nuestra vida, nuestra entrega, nuestro amor a Dios y a los demás. Dijo que cada año, millones de personas se congregan en las iglesias para manifestar su amor y fe a la Virgen de Guadalupe, que ha logrado unir al pueblo de México y mantener la paz. Todos los años, y eso es aquí, pero imaginar ahora México de EFE, que son 10, 11, no sé cuántos millones que hoy pasarán, nada más hoy, pasarán por delante la imagen. La verdad que sí, porque realmente la imagen no es una imagen, por así decirlo, española, sino que más bien es una imagen nuestra, de México, nativa, de esa morenita que quiso aparecerse con estos rasgos, nuestros rasgos mexicanos. Con lo cual ha servido para unir la fe, para mantener la paz, para mantener el amor. El sacerdote exhortó a los feligreses a participar en la celebración de manera organizada y coordinada para evitar algún tipo de accidentes. Por eso es importante guardar ese orden, que no vaya marcando, digo, si vamos a adelantar o algo, hacerlo con serenidad, guardar los descansos, sí, que no haya. Llegar un minuto más tarde, pues es mucho más importante que no llegar, que no llegar más bien. Entonces, sí, respetar, pues, ese orden, vamos, es una peregrinación serena, no es una carrera del aeromán ni nada, entonces es una peregrinación. Entonces, el orden, y gracias a Dios, como todos los años, pues, Saldo Blanco, con todo, pues, por precaución, siempre estará tránsito, estará Cruz Roja, estarán los medios. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.